¿Qué onda gente? Sean bienvenidos, continuamos con God of War, en este capítulo vamos a continuar desde donde nos habíamos quedado aquí de matar al troll este que nos salió. Bueno, me puse a moverle unas cositas a Kratos, simplemente cambiamos la armadura, que tengo aquí una armadura, no sé por qué, es de Promesa de la Muerte. Tengo todo este set, que me imagino que me lo regalaron ahorita, o no sé, ya se lo equipe tanto a él como a Treus. Y en las habilidades, ya moví algunas cositas aquí, y como les digo, nos vamos a enfocar en combate cuerpo a cuerpo, y así que ya le puse este del, del este, quitar guardia, es lo único que he hecho, todo lo demás sigue igual. Bueno, y tenemos como misión regresar a la casa. Más preámbulo, vámonos. A ver, como les digo, aquí ya me dejan... Aquí ya me dejan hacer esto. Antes no tienen esa barra, por eso es que no estaba yendo con eso. De nada me servían. Hay que procurar estamparlos contra las paredes o contra los objetos que les mete más, este... Más noqueo. A ver... Aquí no hay nada más. Vámonos. What? Yesu. ¿Qué pasa? Me salió otra vez A ver, ¿qué es esto? La perdición del ladrón Matar ladrones se encuentra más de estos soldados de infantería corrompidos Explorando concienzudamente las tierras que atravieses Consulta al bestiario para obtener información sobre cómo derrotar a estos enemigos ¿Vas a el otro? Yo te dije que te callaras, chamaco A ver, tiramos esto aquí Ha chido el colorcito negro de la armadura esta ¡Gracias! 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 quiero saber. No hace falta derramar sangre. Creí que eras más grande. Pero sin duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Ah, tú ya conoces la respuesta a eso. Lo que sea que busques, yo no lo tengo. Deberías marcharte. ¿Y yo qué pensaba? Que los de tu clase eran más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Y aún así te escondes en el bosque como un cobarde. ¿Tú no quieres luchar conmigo? Pues te aseguro que sí quiero. Toma pinche cachetadón. Vete de... ...mi... ...hogar. Tú... ...vas a tener que matarme para que eso pase. Te lo advertí. Finalmente. No escuchaste. No, 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 no. No, no, no. No. Bien. Me he... ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pues! A ver, como les dije, voy a hacer un puño. Suspectamos. ¡ godk years, Todd! Avera... ¡Me aburres! Avera... Avera... Un minuto. Tuода. Avera. 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 ¿No intenta siquiera? Me va a matar por ese error Dime lo que quiero, basta de dolor, muy simple ¿Por qué hay dos camas ahí? ¿Por qué no puedo pegar la puerta? ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! Te saqué de guicio, ¿verdad? ¿Quién escondes? ¡Lento y viejo! No tendrías que haber pisado nunca a Midgar Bien, ¿lo intentas otra vez? Hablas demasiado ¿No vas a hablar? Bien Quien sea que tengas oculto en esa casa lo hará Bueno, aquí ya tenemos la ira que viene bastante bien No corras, cabrón Oh, Dios mío Oh, Dios mío Uy, el lagro no me dio ahí, güey No tengo tiempo para esto ¿Estás despiadado, verdad? ¡Puta m... ¡Qué patadón! ¿Te vas tan pronto? Cuando Dean me mandó aquí, solo necesitaba respuestas, pero tú tenías que darte aires. ¡Lázame lo que tengas a mano! ¡Seguiré viniendo! ¡Ese viejo cuerpo fallará! Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa... ¡No siento nada! ¡Lo viste con tus propios ojos! ¡No puedes hacerme daño! ¡Nada puede! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu esfuerzo es inútil! ¡No tenía que ser así! ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú, tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería! ¡Esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Terminemos con esto de una vez! Último round, perro! ¡No, no, no, no! ¡¿Quieren vencerme! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, aquí hay que esperar porque... No. Hay esa mierda... Hay que tener cuidado con la patada. La patada es así, no se destroza. Tiene una patada que te hace bien. ¡Inútil! ¡Lamentable! ¡Acabaré contigo! ¡No puedes vencerme! Lo bueno de los puños es que nos sube un montón la... ...este... ...para la ira, ¿eh? A veces es que me gusta un montón la ira así... ...apuño. Tú puedes estar gastando la ira cada rato. ¡Puede puta, güey! ¡No siento nada! ¡Oh! ¡El que te tire eso a quemarro, me da miedo! Porque un día... O sea, me va a dar en una de tantos, ¿no? Hay que tener cuidado con la onda expansiva también esa cosa. ¡Inútil! ¡Lamentable! ¡No! 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 Hubiera deseado que tú, de todos los que enfrenté, ¡Finalmente me hicieras sentir algo! ¡Pero no puedes! Muérase, cabrón. Que obviamente este güey no muere, ¿no? ¿Quién era? Me conocía. Conocía mi pasado. ¿Cómo me encontraron después de todo este tiempo? ¿Quién era? Me conocía. Conocía mi pasado. ¿Cómo me encontraron después de todo este tiempo? Nuestro hijo no está preparado para llevar tus cenizas hasta la cima de la montaña. ¡No! 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 Y yo tampoco. No sé cómo hacerlo sin ti. Pero no podemos quedarnos aquí. Niño. Había tanto que... pensé... ¿Estás bien? Estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos vamos. ¿No que no estaba listo? No lo estás. Pero no tenemos otra opción. Desmiénteme. Sí, señor. La montaña. Va a ser un largo viaje. Sí, pero uno importante. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? Después de la gran madriza que se dieron. No lo sé. ¿Qué quería con nosotros? No somos nadie. Bueno, aquí vamos a leer un poquito la información que tiene el niño. Dice, el desconocido. Vino a casa un hombre extraño cubierto de tatuajes y atacó a padre. Debieron de tener una buena pelea. Está todo roto. Padre había dicho que yo estaba... Yo no estaba preparado, pero algo hizo cambiar de idea tras matar al desconocido. ¿Quién era? ¿Qué quería de nosotros si no somos nadie? ¿Lo mataste? Hice lo que había que hacer. Pudiste haber muerto. Nunca más vuelvas a dejarme solo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Arriba. Tuviste que matar personas antes, ¿verdad? Estás acostumbrado a eso. Hacemos lo que debemos para sobrevivir. Los animales lo entiendo. Son alimento. Los Dragors se supone que deberían estar muertos. Pero las personas también intentan sobrevivir. Cierra tu corazón. En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas. Cierra tu corazón a su desesperación. Cierra tu corazón a su sufrimiento. No sientas lástima por ellos. Ellos no sentirán lástima por ti. Entiendo. ¿Esto estuvo aquí todo este tiempo? ¿Esto estuvo aquí todo este tiempo? Hmm... A ver, aquí... ¿Por qué no me ayudas a subir? Podría ver mejor. ¡Arre! ¡Ve! 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 Ve Going a la vara monstruos. Espera! ¿Qué vas a cruzar ahora? Ok, nos viene bien toda esta platita Y dude, la del tirones Que me está dando esto Joder, la del tirones es lo que me está dando Padre, ¿veremos a otros en el camino? Sí ¿Amistosos? No ¿Querrán robarnos? Es posible Sí Mira Hasta hoy El bosque estaba formando un símbolo de protección Pero El símbolo se rompe ahí Los cortaste tú Ella me marcó los árboles que deseaba para su pira ¿Por qué hizo eso? Ven No podemos mirar atrás Bueno carnalitos Lo vamos a dejar por acá de momento Que ya se nos dio la media hora casi casi Ya continuaríamos Desde aquí Voy a poner a intentar mover un poquito otra vez los gráficos Para que no vaya tan lagueado Pero A ver cómo me va Bueno Como siempre agradezco mucho su tiempo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!